Bienvenidos a esta que es la mesa más poderosa, sí, la más poderosa del balompié mexicano. Aquí estamos Felipe Ramorrizo, Paco Gabriel, Jared Borghetti, Alejandro de la Rosa y quien les habla, Álvaro Morales. Si hoy tuviera que invertir su dinero, Alejandro de la Rosa, en alguno de estos dos equipos, con las probabilidades de ser campeón, ¿en dónde pondría sus fichas? En Chivas. En las Chivas Rayadas del Guadalajara. Señor Borghetti. Costaría por Chivas. ¿En quién pondría usted sus fichas? Buenas noches. Chivas también. En las Chivas Rayadas del Guadalajara. Don Paco Gabriel. Por ninguno de los dos. ¿Para ser campeón? Para ser campeón. Por ninguno de los dos. Entre ellos dos, yo le ofrezco esos dos. Entre ellos dos, por Chivas. Por Chivas. Don Felipe Ramorrizo. Por Chivas. Muy bien, perfecto. Pende el árbitro. Traigo el libro negro para sacar unas cositas deliciosas, maravillosas. Bueno, empecemos directamente con el partido de la América que visitaba al Atlas. Un Atlas que empieza sorprendiendo por momentos al conjunto de la América, jugando mucho mejor. Por momentos y un segundo tiempo en el que le cede la iniciativa a la América y que alcanza a empatar con un golazo de Romero. ¿Cómo Barragán es el hombre más peligroso del Atlas en este certamen? Señores. Entonces, al principio, bueno, entré un reconocimiento al medio tiempo a Pistache. Y después, ya entrando al partido, un inicio de partido de América bien, intenso, apretando y todo. Le duró simplemente diez minutos el primer tiempo. Después de ahí, todo esto hizo Atlas. Combinaciones, triangulaciones por el medio, llegas por los costados, opciones para quien tenía el valor. Y después viene este golazo. El pase. Bueno, el pase. La parada impresionante. Y el pase. El pase es muy bueno aquí de Rivera. Y este es el gol. En primer tiempo solo la América tenía un disparo. Sí. Este es el gol. Este es el gol. Un centro demasiado lejano. Pero bien el remate, sin fuerza, pero muchísima colocación. Y hasta este momento era merecido el triunfo que tenía Atlas. Pero el segundo tiempo, yo creo que no salieron los del Atlas. Le cedieron todo. Pero prácticamente todo a la América, que estaba entregado en el primer tiempo de la América. Se hizo algún cambio con el Chepe, que salió lesionado. Hizo algunas modificaciones en media cancha. La golpe. Y le funcionó. Este gol es, para mí, bien anulado. Sí, sí, está bien anulado. Aquí estamos viendo. Está clarito. Y además interfiere a los adversarios. No es el que remata, pero trata de intervenir. Interfiere a los adversarios. Y al final termina Atlas pidiendo el tiempo como son los partidos de Atlas. Pidiendo la hora. Pidiendo la hora. ¿Qué pasó con América, señor de la Rosa? ¿Qué siente usted que pasó? A mí, la verdad, este es un golazo de Silvio Romero. Qué barco. Pero sí, América muy flojo en la primera parte. Muchos goles en el certamen de Romero. Pero lo terminaron casi bailando en la primera parte, en la realidad. Y en la segunda aprieta más también por lo que deja de hacer Atlas. Se tira la maca, dice, bueno, tenemos ventaja, vamos a tratar de amarrarla. Checo Pérez también con Rafael Márquez en la segunda parte y ya para terminar el partido. Pero la mano de la Volpe me prometieron que en la fecha FIFA, que tenía dos semanas para trabajar, a pesar de que tiene mucho seleccionado. No la he visto, ¿eh? América en el primer tiempo, lejos de ser un equipo del que presume la Volpe iba a ser ofensivo. La verdad, el Atlas, el Atlas, uno de los planteles hoy más, tal vez más pobres del fútbol mexicano, lo borró en el Jalisco en la primera parte. En la primera parte, don Felipe Ramos Rizo, las incidencias arbitrales. Roberto García, aquí lo extraño es que siendo un fuera de lugar tan claro, aquí donde anulan esta jugada, la dejen correr. Miren cómo el asistente no levanta la bandera y el jugador de Atlas está en posición de fuera de juego. Y hasta que cae el gol, señalan. O sea, un retraso enorme. Esto me parece tarjeta roja para William Da Silva. Sí, sí, es tarjeta roja. Lo comentaban ustedes en la transmisión, que se había quedado corto. Para mí también se queda corto Roberto García, que es una de las jugadas que se equivoca. Aquí erróneamente expulsa a Monesta Uribe Peralta, se equivoca. Y esta, ya la veíamos, es un claro fuera de juego donde interfiere a los adversarios, participa totalmente en la jugada y tienen que anular este gol a la América. Regular el trabajo de Roberto, este señor bastante malo, bastante malito, con unas decisiones equivocadas en el fuera de juego. Pero bueno, ahí está Roberto, que es el árbitro propuesto para la Copa del Mundo. Ojalá y haga mejores trabajos en el cierre. Decía el señor de la Rosa que a él le prometieron un gran equipo bajo la dirección técnica de Ricardo Antonio Lavolpe. Paco. A ver, espera, espera, espera. Un gran equipo, pues es el mismo equipo que está desde un inicio del torneo, ¿eh? Usted sale a defender a Ricardo Antonio. No, 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 yo simplemente dices, ¿cuál gran equipo? Si no hicieron ningún cambio, los cambios vienen al terminar del torneo. O sea, iba a hacer un cambio en el estilo de juego. Su reacción. Entonces, ¿para qué cambiar técnico? No, es que estoy diciendo, le prometieron un gran equipo, espérame. ¿Me prometieron otro equipo? Pero, ¿cómo te prometieron otro equipo? Jugará diferente, entonces dejamos a Nacho. Hombre, es listo. Espérame, espérame, si hicieron el cambio a mitad del torneo. O sea, ¿cómo le prometieron un gran equipo? Si es el mismo equipo que está desde un inicio. Entonces, que dirija el utilero. ¿Por qué para usted, Ricardo Antonio Lavolpe, es un gran técnico, don Jared Borghetti? Bueno, a mí me gusta su estilo y su forma de trabajar y todo. Yo simplemente estoy diciendo, replantea mejor la pregunta. ¿Me puede contestar la que yo le hice? Porque trabaja, porque es un hombre que es insistente, que le gusta salir jugando bien, que intenta ganar, que te hace y que te da argumentos para enfrentar a cualquier jugador en cualquier cancha. ¿Por qué para usted, don Francisco Gabriel, Ricardo Antonio Lavolpe nos ha engañado con un discurso? No, yo no digo que nos ha engañado o que los ha engañado. Yo digo que en los últimos 10 años, los resultados que ha tenido el señor Lavolpe no van de la mano con lo que se pregona de su capacidad en la cancha. Y respecto a lo que dice Alejandro de la Rosa, lo vemos en los dos goles, en los dos goles, en el gol que recibe Atlas y en el gol que recibe América, los dos equipos, en un dos contra uno, superioridad numérica en defensa, marcan mal y reciben el gol. En el caso del gol del Atlas, me parece que es Gilburón y el joven Álvarez, que se pierden. Hay una confusión ahí, ¿quién va a marcar? El centro es demasiado lejos. Estoy de acuerdo, pero también el gol de América, es un trazo muy largo y cuando recibe Ibarra, hay dos jugadores de Atlas que ahí tendrían que haber cortado la jugada, lo dejan sacar el servicio y viene el extraordinario gol de Romero. También hay ningún contención llegó hoy. Estoy de acuerdo, Jared. Ahora, el profe Cruz, yo coincido con Alex, el plantel es muy reducido, no así el de la América. Y yo no, a ver, yo no, yo no, el señor Lavolpe tiene un reconocimiento de la gente a la que ha dirigido, porque a mí no me dirigió, que te habla de que en general es un tipo que en cancha, sí los convenció, aunque hay algunos que se quejan de la parte personal. Pero yo hablando de las cuestiones del señor Lavolpe hoy con América, porque no se trata de que cada que hablamos de Lavolpe hablemos del pasado o de lo que va a venir hoy, hoy, el América de hoy. El primer tiempo, yo no vi un equipo trabajado. Un equipo trabajado... Esas son palabras serias, ¿eh? Sí, que apriete, que apriete al rival desde su salida, que lo apriete de manera coordinada, que lo apriete con intensidad, que lo apriete con coordinación, no lo veo. Un equipo que se repliegue con orden para defenderse bien, no lo veo. Un equipo que salga jugando desde atrás, tampoco lo veo. Pero puede ser que le falte tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo más se necesita para ver la mano de Lavolpe en el América? Yo a un equipo como el América hoy no lo veo para competir por el título, para pelear por el título. Señor De La Rosa, ¿usted qué esperaba de esta América con Ricardo Antonio Lavolpe? Y la siguiente pregunta que le tengo que hacer es ¿a qué atribuye que Lavolpe tiene un título en toda su carrera como director técnico? Aunque él se atribuye también el Toluca. Bueno, la primera, yo que esperaba que no... Que no en el Estadio Jalisco contra el Atlas, el primer tiempo, salir a jugar al contrabolpe. No entendía qué jugaba el América hoy. Y el americanista hoy debe estar preocupado, enojado, molesto, contra el Atlas. O sea, ¿qué esperar contra el Real Madrid en el Mundial de Clubes se lo llegue a enfrentar? Que se cuelguen del travesaño los once. Que pierdan por default. Contra el Atlas, en la primera parte, América hoy, metido, encerrado, buscando el contrabolpe. ¿Cómo? ¿Cómo ese América del que nos han dicho que importan las formas, que iba a ser un fútbol ofensivo, que le iba a cambiar la cara, que Nacho Ambriz se fue justo por un partido como este? Porque América no mostraba mejoría como no la muestra ahora con Lavolpe. Yo por eso esperaba un equipo distinto, no en nombres, pero sí en funcionamiento y en trabajo. Y no lo he visto en las semanas que tiene con un nuevo técnico. ¿Por qué debemos confiar en Lavolpe con América, Jared Borghetti? Bueno, yo creo que como bien lo dicen todos, y argumentos tiene, tácticos y experiencia, es cierto. ¿Qué hace falta trabajo? Claro que hace falta trabajo. Eso nadie lo puede discutir y se nota en los partidos. De ahí a que... Pero ya cuántas fechas tiene, Jared. Sí, yo lo sé. Además, cuando vino la fecha FIFA, ahí comentó él... Yo me pregunto, ¿cuántos lesionados tiene también en la América? Pero también tiene una banca muy vasta, tiene un buen equipo, ¿no? Bueno, hoy tuvo que meter, o tiene dentro de la cancha, a tres jugadores que son de fuerzas básicas. ¿No? A Rosel, a Álvarez. A Álvarez y a... ¿Cuál dijiste el nombre? El Burón. El Burón. ¿No? Sí es un técnico que si lo dejan trabajar y si para el siguiente terreno sigue, tenlo por seguro que bastantes jugadores de fuerzas básicas van a salir. ¿Por qué? Porque trabaja mucho con ellos, porque confía en ellos, porque les da material para jugar al fútbol. No digo que no se lo puedan dar las figuras que tiene, claro que se las puede dar, pero América tiene un gran problema. América no tiene velocidad en su cuadro, es muy lento y en la parte de atrás todavía peor. ¿Qué siente usted, Jared Borghetti? Y su respuesta es importante. Mira, y no es que defienda a la golpe, simplemente estoy diciendo lo que lo conozco. Qué bueno que lo dices porque yo veo una tendencia, señor Morales, usted conoce su negocio, sabe de manejar las mesas y pareciera como que es... Negocio es el show televisivo. A favor, a favor y en contra, y yo creo que no estamos ni a favor ni en contra. No, se está en contra de la golpe. No, yo lo... Por sus argumentos siempre se está en contra de la golpe. Y siempre se está a favor de Bucetich, siempre a favor de... Pero no dije ninguna mentira. Porque lo que vimos hoy... Yo no lo estoy tachando de mentiroso, ¿eh? Lo que vimos hoy de América no te refleja un equipo bien trabajado. Sé que Jared Borghetti tiene un sentimiento particular por la golpe. No está trabajado. ¿Qué sientes tú cuando no lo refleja contigo, Jared? Digo, entonces, la reacción de América en el segundo tiempo, ¿a quién se la atribuimos entonces? ¿Solamente a los jugadores? Sí, pero está ganando más por individualidades o empatando por individualidades o sacando resultados que ver un equipo de conjunto. Digo, es mi opinión. Oye, en el segundo tiempo fue diferente. Y suponiendo que tenga que ver la golpe, porque sí creo que tiene que ver en el modificar... Para bien como para mal, es cierto. ¿Por qué un tiempo? ¿Se cobra la mitad o cómo? ¿Por qué no desde el arranque trata de comerse un equipo que no está ni en zona del Ligue 1 que le han hecho 24 goles? O sea, si sabes que el rival, lo más flojo que tiene en la zona defensiva, ¿por qué no ir por él? ¿Por qué no irte a Carlos? ¿Por qué no avasallar? ¿Por qué en el Jalisco contra este Atlas te tiras atrás? Tienes razón. No puedo tampoco defender lo indefendible. Es como que solo tiene un título de Liga, ¿no? También es cierto. ¿Qué siente usted cuando uno de sus grandes maestros solo tiene un título de Liga? No sé si el fútbol sea injusto o no, pero si solamente tiene uno, es porque le ha faltado hacer algo más. Así de sencillo. Así de sencillo. Ha llegado a finales y ha llegado a finales. Que en algo se ha equivocado, en algo se ha equivocado. Y solamente él lo sabe. Muy bien. Tengo que ir a una pausa. Me voy a quedar con unas palabras del señor de la Rosa para discutirlas después. Pues el aficionado americanista debería estar molesto, enojado y preocupado. América tiene 27 puntos. Yo le voy a preguntar después al señor de la Rosa cómo debería estar el aficionado del Guadalajara, que tiene también 27 puntos. Ahí no le muevas. Ahí no le muevas. ¿Y el de Cruz Azul? ¿Veo que viene de negro? Usted sí. No le mueve. ¿Pero para qué me hablas de los muertos? Usted sí viene de negro. Él sí cumplió lo de venir de negro hoy. Hoy merece un aplauso. Dijimos cuando regresemos, ¿no? Cuando regresemos. Piense, no le cae, por favor. Luego, luego se presiona la actividad de Chivas y Cruz Azul. Sí hablaremos. La Chivas pidiendo la hora. 11 contra 10, muy machito. 10 contra 10, ay mamá. 10 contra 9, ay mamita.